El 2 de marzo vamos a empezar con la entrega de la tarjeta alimentar en la ciudad de Pérez, donde se van a concentrar beneficiarios de Soldini, de Zavalla, de Piñero, bueno, y los propios de Pérez, en un operativo especial que se va a desarrollar en el complejo multifunción de nuestra ciudad, donde se va a desarrollar no solamente la entrega, sino que también todo lo que es el proceso de capacitación, de concientización con cada uno de estos beneficiarios. Para Pérez, propiamente, una cantidad de 1.500 beneficiarios en esta instancia. Ya de por sí hay un trabajo previo que está haciendo la plataforma de ANSES, donde está invitando y notificando a estos beneficiarios para que ese día vayan al complejo multifunción de la ciudad de Pérez, a partir de las 7 de la mañana, a poder retirar la tarjeta.